viendo como HBO ha retirado de su catálogo lo que el viento se llevó porque es racista, a pesar de que es la primera película en la que una actriz negra, Hattie McDaniel, ganó un Oscar, cuando pensé, ¿cuántas cagadas se ha pegado Netflix? ¿Cuántas veces lo hemos mencionado en vídeos o en directos así por encima y nos hemos reído de las tonterías de esta plataforma de streaming? Así que me puse a recopilar mierda haciendo la función de vertedero de las desquiciantes noticias de lo políticamente correcto de las que Netflix hace alarde. Ojo, y que no les da vergüenza ninguna. Todos conocemos ya en este canal el cambio de sexo de Shum de Andrómeda, demostrando que el único personaje andrógino y femenino es el que puede ser reemplazado por una mujer. Eso no es homofobia, Netflix. O el cambio de raza de Aquiles, totalmente innecesario, irreal y anacrónico, y con una marcada línea aliade e inclusive para el bienquedismo millennial. Pero investigando un poco más a fondo sobre el tema, me di cuenta de que Netflix ha ido en muchos casos mucho más allá de simplemente hacer apología de lo políticamente correcto para ser la empresa más social justice warrior del mercado. Netflix, como veremos, no solo es una plataforma desde la que se difunde toda esta ideología buenista, que en realidad lo único que hace es infantilizar a la sociedad, sino que también da cabida a varios documentales que o bien promueven abiertamente la pseudociencia y el pensamiento New Age, o directamente manipulan a la opinión pública a favor del partido demócrata. Como veremos, Netflix, escondida en la corrección política, no es más que una plataforma ideológica que a través de la difusión de determinados documentales está modificando y tergiversando el pensamiento de esos usuarios. Ojo, y no digo que no tengan derecho a tener una determinada línea editorial, pero yo también estoy en mi derecho de criticarla y señalar sus mentiras y manipulaciones. Así que espero que os guste mucho este top 7 manipulaciones de Netflix. ¡Adelante con la intro! Número 7. Atracón de series. Bueno, empecemos por lo más suave. Como sabemos, Netflix es una plataforma de streaming cuyo uno de sus principales atractivos es que puedes hacer sesiones de series, capítulo tras capítulo, y verte toda una temporada de una sola sentada, lo que conocemos como atracón de series. En inglés, el término se conoce como binge watching. Bueno, pues resulta que este término es muy ofensivo, según Netflix, para las personas que sufren trastornos alimentarios o adicción a las drogas o al alcohol. Porque sí, Netflix ha modificado toda su publicidad y lo que antes se vendía como atracón de series, ahora lo vende como maratón de series. Porque maratón no tiene connotaciones negativas. ¿Cómo sabemos esto? Pues resulta que el actor Guy Pearce, para los boomers como yo, lo conoceréis por ser el protagonista de Memento o de Priscila, Reina del Desierto, durante la promoción de Innocence, declaró lo siguiente. Cuando hicimos la promoción de The Innocence en Estados Unidos, fuimos estrictamente instruidos de antemano para no hablar sobre binge watching. Lo curioso de este asunto no es que Netflix decida referirse a los atracones de series como maratones de series, para minimizar las connotaciones negativas que ellos creen que pueda tener. Lo gracioso es que prohíban a los actores e incluso les instruyan, estrictamente como dice el propio Guy Pearce, en el uso del lenguaje manipulador e infantilizado para dirigirse al público. Esta manipulación y blanqueamiento del lenguaje lo único que pone de manifiesto es que están al acecho de monopolizar el relato, de modificarlo y son capaces de no llamar a las cosas por su nombre solo para no ofender a las niñatas lloronas de Twitter. ¡Qué inclusives! Número 6. Prohibido mirarse a los ojos. Cuando sucedió todo el escándalo de The House of Cards y Kevin Spacey, que veremos más adelante, la compañía y productora se tomó muy en serio todo el tema de la c*** en los rodajes. Una de las medidas más esquizofrénicas que adoptaron fue la de prohibir que los actores y demás trabajadores se miraran a los ojos durante más de 5 segundos. Todos los responsables de los rodajes de las producciones de Netflix fueron obligados a asistir a cursos anti-esposo laboral para asumir estas normas en las producciones. Y es que para Netflix, mirar a alguien más de 5 segundos es percibido como algo repugnante. Otras de las medidas que se implementaron fueron la de prohibir los abrazos o pedir números de teléfono a compañeros de rodaje. Todo esto fue a consecuencia de las acusaciones vertidas hacia Kevin Spacey de acoso por parte de compañeros del rodaje. Al parecer, a Netflix le parece perfecto que paguen justos por pecadores, así que decidió que lo mejor sería extender la culpa y la penitencia a todos sus empleados. Si trabajas en Netflix y te gusta un compañero o compañera de trabajo, olvídate de mandarle ningún tipo de señal corporal o ni se te ocurra pedirle su número de teléfono, porque será fulminantemente acusado de ser un peligroso depredador sexual. Número 5. El remake feminista de Sabrina. Donde la combatiremos con un club para mujeres jóvenes, para reunirnos y apoyarnos, donde podamos hablar de los problemas que se nos presenten y dar con soluciones proactivas. ¿Te refieres a un club para acabar con el patriarcado blanco? ¿Cómo dices? Exacto. Para movilizarnos y protestar si tenemos que hacerlo, para luchar si es necesario para defendernos. Pues hala, ya lo habéis oído. El remake de Netflix de Nuestra Bruja Adolescente Preferida no es más que propaganda feminista para las adolescentes caprichosas de Twitter. Utilizando abiertamente la neolengua feminista, Sabrina se proclama como la reina de las charos que luchará contra el patriarcado blanco. Por suerte, es una serie de ficción. Y todos sabemos que ni las brujas ni el patriarcado existen en la realidad. Y es que no contentos con esta declaración de intenciones, en los primeros capítulos ya identifican al patriarcado con el mismísimo diablo a combatir. Por lo que reconocen que la lucha contra el patriarcado es más dura que luchar contra los demonios. Me gusta que digan eso, porque el feminismo es una religión en la que el patriarcado inexistente ocupa el rol del mismísimo demonio. Como toda la trama trata de sororidad, esta serie es poco creíble, a pesar de ser de fantasía, siendo un petardazo transversal, inclusivo e igualitario, pero petardazo al fin y al cabo. Y a partir del primer capítulo, uno ya acaba saturado de alusiones al referente femenino. Y, cómo no, el cliché de la c***or que es el machirulo deportista estrella del insti. Sabrina, una amalgama de personajes no binarios racializados que luchan contra las opresiones imaginarias es sin duda alguna el decálogo perfecto del Social Justice Warrior que se ofende por cualquier cosa. Una serie donde lo más importante son los caracteres identitarios y no la tama ni el desarrollo y que tiene cero interés para la gente normal, pero que deleitará a las hordas de niñas proyecto de Charo cuya única preocupación es el lenguaje inclusivo y el mansplaining, porque no tienen que preocuparse por nada más que hacer la revolución vía Twitter for iPhone, ya que papi les paga el internet. Número 4 El giro drástico en The House of Cards House of Cards es una serie cuya trama política nos cuenta la historia de un candidato a la presidencia, Frank Underwood, y todos los tejemanejes y chanchullos de la casta política de los Estados Unidos. Una historia entretenida, interesante y oscura que refleja la podredumbre de los políticos que lo manejan todo. Hasta aquí estoy completamente de acuerdo con que Netflix, por una vez, señale al enemigo apropiado y real, los políticos, y no como hacen siempre los progres que cargan contra las empresas y contra el capitalismo. Frank Underwood es interpretado por Kevin Spacey, que fue acusado de acusación sexual, como ya sabemos todo, pues Netflix decidió prescindir de sus servicios para desvincularse de tal escándalo. Y esto no es que me parezca mal per se, ya que ciertamente Spacey reconoció estos hechos y de verdad tenía un problema con el sexo. Para dar carpetazo al asunto de Kevin, Netflix optó por matar al personaje de Frank, todo correcto. Pero no contentos con ello, la directiva optó por ser más papistas que el Papa, es decir, para desvincularse de que se les acuse de machismo, metieron un discurso feminista con calzador protagonizado por la esposa de Frank, Claire, claramente inspirada en Hillary Clinton. También, el personaje de Frank estaba en un principio inspirado en Bill Clinton, pero optaron por intentar vincularlo al final con Donald Trump para hacer una crítica política contra el presidente de Estados Unidos. El giro de la trama ha conducido a una pérdida de audiencia porque da la sensación de que es una serie nueva y no la continuación de la misma y su discurso contra el hombre blanco es forzado y muchas veces estos intentos por concienciar al espectador hacen que la trama pierda fuerza y no se puede dejar de percibir como algo artificial. Número 3 La censura en 13 razones Por 13 razones es una de las series insignia de Netflix. Trata de la historia de una muchacha, Hannah, que sufre acoso en el instituto y mediante cintas de cassette le va contando a su amigo las 13 razones por las que ha decidido terminar con su vida. Básicamente porque se rieron de ella sus compañeros de clase y porque nuevamente el malvado deportista estrella del instituto la violó. Para Netflix ser blanco y deportista es, como vemos, sinónimo de ser el malo de todas sus series. La escena en la que Hannah aparecía muerta en la bañera ha sido cortada dos años después del estreno a raíz de que saliera a la luz un informe que sin datos determinantes ni concluyentes relacionará al incremento de sus vídeos con la existencia de la serie. Pero como todos sabemos correlación no implica causalidad. Repito, es un estudio que tiene múltiples lagunas y no es concluyente pero Netflix decidió eliminar esa escena para curarse de las acusaciones. Es decir, una serie que gira en torno a la denuncia del bullying y al suicidio y cuya imagen de gran impacto era la de la protagonista fallecida en la bañera con las penas abiertas ha sido eliminada por si podría resultar ofensiva porque un estudio no concluyente relacionara a la serie con el aumento de suicidio. Todo muy coherente. Hasta el actor que hace de Tony en la serie Cristian Navarro criticó duramente a Netflix por haber cambiado esta escena y es que por 13 razones es solo una muestra más de la infantilización a la que Netflix somete a sus usuarios. ¿Os acordáis de cuando el actor Justin Prentice que interpretó a Bryce el violador de Hannah fue acosado por las redes sociales como si de verdad la hubiera violado? Es decir, una serie que iba contra el bullying acabó provocando una oleada de acoso contra este actor que solo interpretaba un papel como si él fuera un auténtico criminal. Aclaro, la gente no estaba criticándole por su interpretación que a mi parecer fue la mejor de la serie que por cierto le estaban acusando realmente de ser un violador. La gente adoctrinada por Netflix parece que no sabe diferenciar la realidad de la ficción ni a un actor de su personaje. Número 2 The Goop Lab de Gwyneth Paltrow Esta serie documental que Gwyneth Paltrow firmó con Netflix es en realidad publicidad de su marca de productos magufos Goop. Se trata de 6 documentales en los que Gwyneth Paltrow y un grupo de trabajadores de Goop un montón de gente rica que han encontrado un chollazo en esto de la pseudociencia se dedican a viajar por el mundo para tener experiencias trascendentales usando todo tipo de terapias pseudocientíficas y absurdas como por ejemplo el uso de sustancias psicotrópicas para experimentar traumas infantiles exposición al frío extremo para volverse más alcalino sea lo que sea que signifique eso terapias de masturbación femenina acupuntura para rejuvenecer la piel inyecciones de sangre y orina para rejuvenecer la piel también terapias energéticas tipo Reiki para sanar el alma y utilizar además el experimento de la doble rendija para intentar darle una base científica a toda esta locura así sin vergüenza ninguna y como no los médiums que pueden ponerse en contacto con los fallecidos y que además son los mayores estafadores de la sociedad contemporánea un alma al gama de pseudoterapias que acaban con todos los participantes llorando y con Gwyneth Paltrow llenándose los bolsillos gracias a la desesperación de la gente que creen en estas tonterías lo peor de esta serie no es que promueva las tonterías magufas ni weights sino que lo hace con un diseño gráfico aséptico y aparentemente científico se disfraza de ciencia para manipular al espectador y es que no es casual que Netflix promueva la pseudociencia pues como todos sabemos la anulación de todo pensamiento crítico es esencial para poder colar a los espectadores cualquier otro mensaje que a ellos les venga bien y que encaje con la agenda política de la que Netflix hace apología os dejaré abajo en la descripción un vídeo de la gata de Redinger en la que analiza a fondo esta serie por si quieres saber más número 1 Epstein asquerosamente rico y para muestra de la anulación del pensamiento crítico tenemos el documental estrella de Netflix y del que todo el mundo está hablando Epstein asquerosamente rico está basado en el libro homónimo de James Patterson en el que nos detalla la red de aborto y prostitución infantil de Jeffrey Epstein y que involucra a numerosas celebridades y personajes públicos nos voy a detallar aquí todo lo sucedido con este ser repugnante solo quiero poner de manifiesto que el documental de Netflix es una burda manipulación y es que utilizan la relación de amistad que tuvo Donald Trump con Epstein en los años 80 y 90 para insinuar que fue un cliente de estos perturbadores servicios que proporcionaba Epstein Epstein tenía una isla a la que muchas celebridades iban a veranear y en la que se practicaban abusos a menores en el documental solo mencionan de pasada la relación que tenía Epstein con Bill Clinton por ejemplo mientras que centran el foco en la relación que tenía con Trump y los hechos reales informes y documentos lo que demuestran es que Bill Clinton estuvo en más de 10 ocasiones en esa isla mientras que Donald Trump no estuvo ninguna de hecho aunque en los 90 todavía seguía llevándose bien con él a principios de los 2000 Trump canceló toda relación con Epstein debido a un incidente ocurrido en uno de los hoteles de lujo de Trump pues al parecer Epstein había abusado de una menor en el club del hotel de Trump que indignado le echó de allí y además le prohibió la entrada a cualquiera de sus instalaciones además el abogado de las víctimas en el caso de Epstein declaró que solamente Trump se puso abiertamente a disposición judicial para darles toda clase de información que tenía sobre Epstein que fue además cotejada y comprobada por la policía y Trump quedó legalmente desvinculado de cualquier delito que tuviera algo que ver con toda la red de Epstein pero ¿se menciona algo de esto en la serie documental de Netflix? Nada de nada es curioso que mediante el uso contrapuesto y repetitivo de imágenes de Trump con Epstein la sensación que da al final de ver el documental sea la de que Trump era un pederaco amigo de Epstein aunque abiertamente no se le acuse de nada mientras que se aleja deliberadamente el foco de los más de 10 viajes que sigue están registrados por parte de Bill Clinton abajo en la descripción os dejaré algunos links por si queréis saber más y también un enlace al testimonio del abogado de las víctimas en el que reconoce la ayuda y cooperación de Trump para el esclarecimiento y el juicio de Epstein y además un enlace al podcast Disidencias Radio en donde se analiza al detalle este documental como he dicho al principio Netflix puede tener la orientación ideológica que le venga en gana lo que no es justo es que insinúe y dé por ciertas cosas que están demostradas que no son verdad como que Trump es un pedo cuando además de ayudar a las autoridades en todo momento cortó toda relación con Epstein hacía mucho tiempo y es que con este último ejemplo de manipulación a Netflix se le nota demasiado que como los progres en Estados Unidos están bastante acojonados por la inminente victoria de Trump pues este año 2020 es año electoral en conclusión para ser justo Netflix proporciona un gran servicio y es en general una gran idea a nivel de entretenimiento en Netflix no solo podemos darnos atracones perdón maratones de series Social Justice Warriors politizada sino también de series que valen un montón la pena como South Park Archer Rick y Morty Quistal Oscuro que es una maravilla El Príncipe de Bel Air o Padre Forzoso además de que cuenta con un catálogo de anime bastante chulo en el que podemos encontrar por ejemplo Samurai Champló mi anime favorito de todos los tiempos Saint Seiya de los Canvas Evangelion One Punch Man Attack on Titan o High School Girl entre otros y las películas del estudio Ghibli como El Viaje de Chihiro o La Princesa Mononoke además de que podemos disfrutar de pelis de toda la vida y documentales geniales sobre la segunda guerra mundial o el universo al César lo que es del César y las cosas como son pero no deja de ser cierto que en Netflix brilla por su ausencia la objetividad en cuanto a producciones propias se refiere y no me malinterpretéis no tienen por qué ser objetivos yo misma no lo soy tengo mi opinión sobre las cosas y trato de haceros ver el mundo bajo mi perspectiva pues en eso consiste opinar pero una cosa muy distinta a opinar es imponer tus sesgos de confirmación a la realidad e intentar manipular a la audiencia diciendo abiertamente que el patriarcado blanco existe y es un demonio al que debemos combatir obligar a los trabajadores a no mirarse a los ojos o entablar relaciones personales educar a los actores en utilizar un lenguaje edulcorado para no ofender a nadie destrozar una serie que en principio y acertadamente destapaba las miserias de la clase política para volverla a un panfleto feminista más eliminar una icónica escena que mostraba la brutalidad del suicidio para que los copos de nieve no se ofendan o lo que me parece aún peor manipular a la gente a través de la difusión de la pseudociencia y la superchería para anular su capacidad crítica para así terminar colando mensajes falsos o profundamente tergiversados para orientar el voto en este caso hacia los demócratas que como dije al principio pueden hacerlo pero yo también puedo señalarlo y criticarlo así que no te voy a decir que canceles tu suscripción a la plataforma de streaming pero sí que tengas en cuenta que Netflix tiene un carácter ideológico progre muy marcado y que estés atento a todas las señales y evidencias Social Justice Warrior que se dejan ver en sus producciones para que al menos sepas de qué pelle cojean y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 Gracias por ver el video.